Muy buenas tardes. El Batallón de Cooperación Cívico-Militar del Ejército Español se encuentra estos días en la comarca de Guadaljabalambre realizando una serie de operaciones. Hoy estamos en Mora de Rubielos. Andrés Castán, Teniente Conor Enel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que estáis simulando hoy aquí? Bueno, hoy en concreto lo que se está viendo aquí es un centro para el movimiento de desplazados que se podía dar en una situación de conflicto en la cual el personal civil no puede estar en la zona, en sus casas, y se ha solicitado al ejército, en este caso el ejército español, que apoye con las autoridades locales para apoyar ese movimiento de personas que de forma temporal salen fuera de su casa y luego posteriormente regresarán. Empezó en 1999 cuando empezaron los conflictos de apoyo a ayuda humanitaria. Estamos hablando del tsunami en Indonesia, estamos hablando de la catástrofe de Mozambique, catástrofe en Centroamérica, y posteriormente se fue evolucionando hacia el conflicto de los Balcanes, hacia el conflicto de Afganistán. Actualmente estamos en misión de estabilización en el Líbano. Su oficial mayor collado, algo distintivo en vuestro batallón, sin duda alguna, es vuestro escudo en el que se puede ver la indiosincrasia de vuestro batallón. Sí, sí, el carácter propio de nuestro batallón. Como podemos ver aquí tenemos una manopla, es una especie como de mano de guantelete de una armadura medieval, en el cual describe lo que es la fuerza militar, tirando de una mano desnuda hacia arriba como en señal de apoyo, de ayuda. Se dice que sois la cara amable del ejército. Sí, bueno, es lo que pone nuestro escudo. Normalmente, allá donde vamos, donde desplegamos, solemos ser los que estamos en relación con la población civil, claro, siempre solemos presentar una cara que no es conocida, a lo mejor, que no es la que nos tiene la gente puesta para interactuar con las poblaciones civiles. Como saben ustedes, estamos aquí para coordinar la entrega de la ayuda humanitaria de la ONG de World Food Program. Por favor, síntense. Y vamos a ultimar los últimos detalles. Según tengo entendido, la unidad logística va a apoyar con 10 camiones. ¿Es afirmativo? Conductor y acompañante. Conductor y acompañante. Para el que no lo sepa, un centro CIMIC es un foro de reunión entre el personal militar desplegado y el personal civil y organizaciones civiles presentes en la zona. Capitán Berjillos, ¿qué importantes son las mujeres en el batallón? Bueno, nosotros pertenecemos al Batallón de Cooperación Cívico-Militar y al final nuestra razón de ser es estar en contacto permanente con la población civil y ofrecerles nuestra mano para todo lo que puedan necesitar. Por tanto, es necesario disponer de mujeres dentro del batallón porque en muchas ocasiones esa parte de la población con la que tratamos son mujeres. Y en determinadas culturas siempre va a ser más sencillo si mujeres tratan con mujeres. Comandante Aliaga, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nuestro carácter latino se nota allá donde vamos en las situaciones de conflicto? Sí, sí que se nota. El carácter mediterráneo que es más abierto facilita la interacción con la población civil en los lugares donde desplegamos. Y la verdad es que el contingente español siempre es muy bien acogido. Yo vengo de un mundo totalmente diferente, vengo del mundo del arma de transmisiones. Para mí esto ha sido un cambio y la verdad era una faceta desconocida para mí. Estoy muy contenta, estoy muy satisfecha del trabajo que se realiza aquí y para mí de verdad es una satisfacción personal. Teniente Callao, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues nueve años ya, en dos fases distintas, aquí destinada en el batallón Címic. ¿Qué lugares ha pisado? Pues afortunadamente he tenido el privilegio de estar en Bosnia cuando finalizaba la guerra en 2006, Afganistán 2008, Líbano 14 y ahora nos vamos próximamente otra vez a desplegar en Líbano bajo bandera de Naciones Unidas. Pues mucha suerte. Bueno, la verdad que gracias por estar con nosotros. Esperemos que sea, como siempre, que sea así. Y bueno, pues para cualquier cosa ya sabéis que contéis con nosotros.